La capital jalisciense ocupa el primer puesto de la zona metropolitana con el mayor número de jóvenes menores de 30 años involucrados con alguna adicción. Así lo dio a conocer la coordinadora del Consejo Municipal de Prevención y Atención en las Adicciones en Guadalajara, Florencia Maró Navarro, quien añadió que el índice de adeptos de alguna sustancia no ha dejado de crecer. Con profunda tristeza hemos visto que al contrario han aumentado estos índices. Tenemos en Guadalajara el primer lugar en adictos dentro de zona metropolitana. Jalisco hoy no tiene la infraestructura para atender a las personas que ya son adictas y creo que debemos de apostar mucho más a la prevención. Florencia Marón indicó que Jalisco carece de infraestructura para atender a las personas que son adictas, así como estrategias asertivas para la prevención de adictos en todo el estado. Las drogas de mayor consumo entre los jóvenes tapatíos son las legales, el tabaco y el alcohol. Sin embargo, las sustancias ilegales más consumidas son la cocaína, los inhalantes y la marihuana. Señal informativa, Celia Niño.